Pero yo creo que Europa no puede estar impasible a esto y es más, hay que darles donde les duele. ¿Dónde les duele? A cortar sus cuentas en Europa. Porque todos estos asesinos que suben en la miseria a la población venezolana se compran aquí bloques enteros en Madrid y tienen cuentas en paraísos fiscales y traen aquí a sus hijos a estudiar mientras están masacrando a su población. Esos son los militares que Maduro les pide salir a la Cámara a decir que todo va bien. Todo va bien porque ellos tienen sus fortunas en Europa. Y por tanto hay que tener mano dura. Se acabó la cleptocracia del narcoestado bolivariano de Venezuela y por supuesto Maduro tiene que abandonar el poder de inmediato y Guaidó una vez como presidente interino tenga ya la posibilidad de no tener el ejército enfrente convocar elecciones libres como se ha comprometido.